Después de 12 días recorriendo la mágica isla de Rapa Nui, se va acercando el momento de despedirnos. Fueron muchas las experiencias que nos enamoraron de esta tierra, sus paisajes que nos hicieron sentir en otro planeta, su comida sabrosa y colorida, su cultura polinésica presente en todos los rincones, pero sobre todo su gente. Por eso dejamos para estos días nuestras últimas visitas a restaurantes, experiencias en el mar y nuestra playa favorita, Anakena. Chiquillos, buenos días, nos volvimos a levantar hoy muy tempranito, tipo 5, para venir aquí al otro lado de la isla, la cruzamos a lo ancho y vinimos aquí a Tongariqui a ver el amanecer. Nuevamente. Primero, para que sepan, a Tongariqui solamente se puede ingresar con guía, entonces nosotros la primera vez veníamos con guía porque hicimos un kayak, un tour de kayak después de ver el amanecer y ahora venimos sin guía, pero igualmente se puede ver desde afuera. Ah, es verdad. Así que estamos en el sector perimetral de Tongariqui, no dentro mismo, igualmente se puede ver de más lejos. Se ve perfecto. Si es que no quieren venir con guía, se puede hacer así también. Se puede. Y les recomendamos siempre venir más de una vez, porque el amanecer cambia, es un show, un espectáculo diferente cada día. Estamos aquí en Miquerapu. Nuevamente. Nuevamente aquí en Playa Pea, bueno en la Caleta Pea, y vamos a hacer una actividad muy entretenida hoy, que es el snorkela. Nos dijeron que vamos a ir a unos islotas y ahí nos van a lanzar al agua y vamos a mirar la naturaleza, la fauna marina y todo lo que hay aquí en Rapan. Pero lo más importante esta vez va con las más. Sí, las más. Sí, a morir. A morir. A sufrir. No, a disfrutar. A disfrutar. A disfrutar. Sí, a la naturaleza. Algo que, al menos yo nunca he hecho. Una de las actividades que más hemos disfrutado en estos años viajando ha sido el snorkeling. Una vez que nos ponemos nuestras máscaras y nos sumergimos, entramos a otro mundo. Son tanto los micromundos y criaturas que ofrece el fondo del mar, que aquí se nos olvida el paso del tiempo. Por eso quisimos compartir esta nueva visión con nuestras mamás, con mucha ilusión de que lo disfrutaran. Deja tu Insta ahí, para las interesadas. ¿Y si preguntan ahí las chiquillas si estáis solteros? Estas dudando. ¿Estas dudando? ¿Estas dudando? Al momento dijo... ¡No! Se fue. justo por esta zona se encuentra uno de los corales más grandes de la isla el nombre científico de la especie no lo conozco pero sé que esa especie se demora por lo menos un año en crecer 2 centímetros y mide más que el mote miren, ahí está la cueva de las dos ventanas, la que estuvimos ahí hace algunos días ahí están las dos ventanas y llegamos aquí a un motu al otro lado vamos a hacer el snorkel con el nico usualmente tonteamos y nos lanzamos de espalda como si fuéramos a bucear pero en el snorkel esto no tiene ni un sentido y casi le pegamos a la cami con la letra así que mejor no lo intenten en su casa después de tirarnos al agua era el momento de nuestras mamás ahí va la mamá de la camila ¡tírese, tírese, tírese! ¿está bien? ¿está bien? ¡está bien! ¡eso! tranquila, tranquila, tranquila ¿no? ¿tiene esto? ¿pero tiene esto? ¿tiene esto el nico? suéltate, suéltate no, 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 no tuvimos aquí unas dificultades técnicas la mamá de la camila no soportó el agua estar aquí en el mar y decidió volver al bote para subir y mi mamá también aquí está dice que se siente cansado ya con Vivi y Janet ya seguras arriba del bote aprovechamos el tiempo del tour para seguir haciendo un poco más de snorkel desafortunadamente ese día el mar estaba movido así que el lugar al que fuimos era distinto del habitual y lo encontramos muy profundo como para poder ver el fondo marino de cerca lo bueno son las vistas hacia la isla y el viaje en sí que es una aventura y bien lo supo mi mamá que hasta se mareó de vuelta a Hangaroa de todas formas creemos que la actividad es apta para toda la familia pero si pueden preparen a todos los integrantes para ir al mar hacer snorkel y disfrutar la aventura para terminar el día fuimos a cenar a Hany Hany y por sorpresa nos encontramos con otra familia de chilenos hoy es que nos hemos encontrado con ellas yo creo 5 veces por lo menos así que llegamos aquí y nos agrandaron la mesa no pensábamos ahora grabar comida ni incluir un plato pero está muy bonito una diambrecita y qué tal nos pedimos un cana cana camarones leche de coco y camote que son productos de acá y está bastante bonito ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud por la isla! ¡Salud! 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 ¿Cómo es? ¡Manuía! ¡Manuía! ¡Pacapaca es al seco! ¡Manuía, Pacapaca! ¡De africano! ¡Algo malectivo! ¡Sería! ¡Ah, bueno! ¡Acarantes! ¡Aquí estamos con la familia! ¡Hola chiquillos! ¡Llorana! ¡Que vienen por primera vez a conocer a Anakena! ¡Vamos a ver si les gusta o no! ¡Llorana! Pero antes de llegar a Anakena quisimos parar en el camino para comprobar un efecto magnético que tiene la isla Se supone que el auto está apagado de hecho, está apagado y miren anda solo ¿Y esto no es una bajada? ¡Es un auto fantasma! ¡Qué miedo! ¡Está en subida! ¡Está en subida! ¡No puede ser! ¡Espérenme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se lo lleva! ¡Ya! ¡Para! ¡Para! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Un poco como este Muy lindo Anakena la traerá a la isla llegará ¿Te acordás de esa canción? Yo no ¿Era de Fernando Huerta? ¿Te acordás? Anakena Así la llevara ¿Qué tal? Una gran canción Pero Anakena el agua Parece una piscina hermosa hermosa No hemos entrado todavía, pero ya lo que vemos es una cosa hermosa. Llegamos. Miren, aquí el mico con la mamá trajeron un pulio a través de Santiago. Puro copete. No, porque hay agüita, juguito. Miren los turistas, puros teléfonos ahí. Todo haciendo stories. La mamá, ahí, stories, un light. Todo lo influenza. Oigan chiquillos, aprendimos del error. Oh, está más o menos el este. Y arrendamos dos quitasoles. Sí, porque no estamos dispuestos a freírnos nuevamente. Sí, y freír a nuestras familias. Sí, les vamos a cuidar la piel. Aquí los arriendan a 5 lucas, así que está a buen precio. Hay otros más grandes, un poco más caros. Lo único malo es que corre viento y se vuelan, así que hay que agarrarlos bien. Y no son de la mejor calidad, como vieron. Ahí se cierran. Miren estos. Se doblan, así. Ahí está. Y hay esas sombras que nos sirven mucho y que van a salir volando de hoy. ¿Quieres mandarles salud a quien es la oficina? No, ya me olvidé de donde vengo. Yo soy Rafaño. Rafaño. Yo soy Anakena. Y punto. No conozco nadie. No sé. Y me quedo aquí. Me quedo aquí en mi mundo. Estamos aquí en Anakena. En Anakena. No por primera vez, no les vamos a mentir. No. Ya es la tercera vez que venimos porque la verdad es que es un imperdible. Sí. Y a los que nos gusta la playa sobre todo. Es maravilloso. Queremos venir una y otra vez a este paraíso. El agua es fresquita. No podría decir que es agua tibia del Caribe, pero está a la temperatura perfecta. Aquí mi hermano también me dijo lo mismo es un rato. ¡Increíble! ¿Buena la temperatura del agua? Muy buena, muy buena. Oye, la visibilidad está bacana hoy parece porque no hay tanta ola. El otro día estaba un poco más movido. Así que vamos a ver qué vemos en el fondo del mar. Vamos. Mi siempre rato. Ya. Hicimos una pausa aquí de la playita y nos vinimos a ver qué vemos en el fondo del mar. A uno de estos tres restaurantes que están aquí en la playa. Y este se llama Pae Pae Anakena. Y ya el segundo día que estuvimos aquí, vinimos aquí a Anakena y nos tomamos un Recareca. Que era un cóctel maravilloso. Y ahora vamos a probar los platos. Que según la Camila por lo que investigó y los datos que tienen son buenos platos, contundentes. Y las empanadas también son de muy buen sabor y de buen tamaño. Así que vamos a ver si están así y si estos restaurantes tipi no son trampas de turistas. Vamos a ver unos pasitos. Son papa nueve nativas. Nativas de mama nueve. Hay talento, falta pollo. Y al parecer realmente es un restaurante de verdad y no es trampa de turistas, ¿o no? ¿Se ve? Sí. Pedí pescado del día con arroz, ensalada y me dijeron que este se llamaba Cava Cava si no me equivoco. Es gigante. Sí, un medallón, es súper grande y de verdad que está así como que tiene sabor a mar. Está recién pescado parece, está riquísimo. ¿Eh? Un pedazo. ¿Cómo estás? Exquisito. Exquisito. Y como tenemos poquitos días aquí y nos gusta poco la playa, volvimos la verdad, después de almorzar, a reposar y relajarnos con el sonido del mar, además el día sigue rico. Ahí va hasta las 9 de la noche, no tenemos nada que hacer, así que vamos a seguir acá en la playa. Y que todo el mundo se está yendo, son las 6 de la tarde. Sí, porque son las 6 de la tarde. Entonces está todo el mundo ya escapando del día de playa, pero en realidad este es el mejor horario. Nosotros ya que nos quemamos como jaiba, este es el horario para estar más tranqui del sol. Es un muy buen horario y yo creo que algunos Rapanui vienen también en esta hora después del trabajo, porque es un día martes, así que algunos seguramente van a llegar después del trabajo, aunque a ellos ya nos contaron, les gustan mucho más las pozas, donde están ahí entre medio las rocas y no las playas de arena, eso es algo impresionante. Incluso algunos nos dijeron que encontraban feo ahora que no, ¿te acordás? Porque a ellos les gustaban las pozas, las rocas, aquí la arena, se les pega en el cuerpo y ya no les gusta. Así que en gusto no hay nada escrito. Nada escrito. Nos relajamos, ahí terminamos con el ombligo para afuera, con el ombligo dado vuelta. Así. Así que ahí terminamos todo medio durmiendo ahora. Relajada. Sí. Relajada. Y hay poquita gente. El sol se está yendo ya. Claro. Se está escondiendo entre medio de unas nubes, así que se nos fue antes de lo previsto. Van a ser las ocho, son 20 para las ocho. Y seguimos aquí. Y hoy justo está el clima perfecto y el mar perfecto para salir a hacer kayak al atardecer. Así que vamos a tener el privilegio de ver el atardecer desde el agua. Y que atrás están, vamos con chiqui hay cinco, dos veces caigan aquí en la panuja. Y ahora están nuestras mamás y hermanos. Recibiendo las instrucciones para que puedan armar con seguridad y todo perfecto. Vamos a ver cómo nos va en esta ventana. Se lo apoyan en el centro de la cabeza y luego cierran sus brazos hasta que quede un ángulo de 90 grados. Ahí está bien, más arriba del kayak. Ahí va bien. Ahí ya está súper. Tenemos ahí al frente a Juta High. Está el Nico, la mamá de la Cami. Mamá, ¿cómo vas? Bien. Bien, súper bien. Te voy adelante. Sí, no te lo llevo. Sí. Y ya estamos como en la mitad. Ya. Y aquí... Destruida, pero bien. Bien destruida. Ya habían dado un tanto. En calle, pero esta era, esta es más aventura que lo que había visto. Era distinto. Sí, más tranquilo. Era como un lastro, más... Una bahía, pero tranquilo. ¿A dónde habían remado? En Chiloé. ¿Y allá hay tiburones? No hay tiburones. ¿Y allá hay tiburones? Ah, mirá. ¿Hay en la gigante? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien, bien, bien. Muy bien. Sí, está buena. Buena experiencia. Y el Nico es estudiante de Coturía. El agua está tranquila, ideal. 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 Esperando que a la salida una buena abuelita nos llegue. ¿Te gustó? Me encantó. Sí, súper. ¿En un momento te estaba arrepintiendo por el kayak? Claro, porque Tavo te decía que podía haber una ola y todo. Sí, cada vez me solía más miedo. Y después, ya no estoy fascinada. Mira el atardecer impresionante. Y es muy distinto verlo desde el mar, porque se ven las bolitas, lo del color en el mar. Una nueva experiencia. Lo logramos. Lo logramos. En Houston, lo logramos. ¡Precioso! Estas cosas no tienen precio. De verdad que este tipo de aventuras hay que vivirla. Sí o sí alguna vez en la vida. Me parece que estamos en familia y con una nueva familia de amigos. Son hermosas personas todos. Somos familia de Mato. Estoy muy contenta, muy feliz, muy, muy feliz. ¿Por qué va acá? De conocer al Tavo que ya le dije. Que en verdad fue una bendición conocerlo. Porque nos ha hecho vivir las mejores aventuras aquí en toda parte. Muchas gracias. Sí. De verdad. Sí, es verdad. Como que haces sentir más que sea como un servicio turístico. Es como un paseo con amigos. Así es. Sí. Esa es la idea. Imagínate que si tú te ahogaras ahora, el último nombre que dirías sería el mío. ¡Tavo! Dirías ¡Tavo! Así que somos amigos. Imagínate que la última persona que me gustaría antes morir sería mí. ¡Tavo! Entonces somos amigos. Somos amigos. Soy amigo de toda tu familia. Sí. ¿Ya? Los dejo invitados para que vengan muchas veces más y a todas las personas que quieran venir a vivir la aventura en esta hermosa isla que amamos con todo el corazón y con todo el mar. Ya chiquillos. Llegó la hora. Un momento que no queríamos, tenemos que despedirnos aquí de este viaje, de estos videítos también aquí en Lapanui. Sí. Maravilloso. Maravilloso todo, ¿cierto? Esperamos que les haya gustado todo lo que vieron, tanto como nos gustó a nosotros. Se nos hace difícil transmitir la energía que hay aquí, el ambiente, la buena onda, porque eso la verdad es que solamente se vive. En algún momento en el inicio de este viaje tuvimos un poco de susto. Nos dijeron que aquí la gente no era muy amable con el turista y la verdad es que hemos vivido todo lo contrario, tanto de gente local como de gente del Conti que viene a trabajar y hay harta aquí. Han sido súper amorosos todos, nos han tratado increíbles y nos vamos muy, muy contentos y sobre todo con el corazón llenito de cariño. Estuvimos 12 días aquí, pero no es suficiente como para conocerla completamente. No, en ningún lugar la verdad, pero sí para llevarnos una idea como a grandes rasgos de lo que es esta tierra y de también el por qué la protegen tanto y por qué quieren mantener sus tradiciones tan vivas. Merece todo nuestro respeto y apoyo, mantener Rapa Nui con su cultura viva, ancestral, que es un lujo que pertenezca a Chile la verdad, pertenezca administrativamente porque la verdad no le pertenece. Y como culturalmente no tiene nada que ver con Chile, o sea, estoy completamente de acuerdo con la gente de aquí que no se siente parte de Chile, como que no tiene nada que ver, pues es otra cultura, es otra forma, tienen otra lengua. Y eso fue muy lindo porque realmente fue viajar, escuchar otra lengua, otra forma de ser, de la conexión con el mar, que realmente no es algo que es solo para la postal, solo para la tele, sino que es algo que realmente la vida en la isla es de una forma polinésica, cercana a la naturaleza, amable, no, precioso. Y eso tiene que continuar siendo así, no puede llegar ningún resort de lujo y grandes cosas como les ha pasado a otros destinos de playa. Por ese lado, es muy bueno que Chile lo administre y que los Rapa Nui también tengan esa garra para defender su tiempo. Sí, y nosotros nos despedimos, nos pone muy contentos que siempre tú veas estos videos y si eres nuevo aquí, bienvenido, bienvenida y nos vemos en un próximo viaje. Nosotros seguimos viajando obviamente aquí en A Recorrer el Mundo, que es lo que más feliz nos hace y vamos a seguir haciendo. Pero antes, vamos a pagar las tarjetas de crédito, que están reventadas y después seguiremos recorriendo el mundo. Ya, entonces, a trabajar, pagar y nos vamos. Eso, ya, vamos a trabajar. Si te gustaron o te fueron útiles estos videos de Rapa Nui, no olvides dejar un comentario y un like. Y si quieres ver más videos, no olvides suscribirte al canal, porque en los próximos capítulos nos vamos por un año a otro lugar del mundo.